Bueno, acá, Don Rodrigo a sus órdenes, más de lo mismo, más de lo que vengo hablando el día de hoy. La magia requiere esfuerzo, así como digo que la magia requiere fe. ¿Qué es la fe? La fe es voluntad, es esfuerzo. Pero, las personas que quieren hacer ritual mágico fácil, especialmente de la magia ritual, ahora hay mucho ritual con la ley de atracción, que la persona en 17 segundos, por ejemplo, quiere cambiar cualitativamente su vida simplemente con un pensamiento positivo. Eso no va a ocurrir. Los rituales fáciles, sencillos, inmediatos, que resuelven todos los problemas, son propios de gente que no comprende, o gente ignorante, o gente que transmite un conocimiento limitado. El manejo de la magia requiere sabiduría. Y la sabiduría es entender, si usted quiere restaurar la relación de su pareja, por ejemplo, ¿no? A ver si lo explico de esta manera y se puede entender. Y usted tiene problemas en la comunicación con su pareja. Los dos pelean todo el tiempo, los dos no se entienden, hay desconfianza, hay temores, hay acusaciones cruzadas. Toda esa cuestión psicológica y emocional no se va a resolver en la mente si no se trabaja la mente. Los brujos ignorantes pretenden resolver cuestiones psicológicas solamente con una magia ritual sencilla y eso no va a ocurrir. ¿Puede ser que la magia ritual genere cambios positivos, que mueva energía, que sea positiva? Para la situación, sí. ¿Va a resolver el problema en su profundidad? No. Si tú estás programada para sentir que no mereces el amor y que solo mereces relaciones de mierda, explíqueme usted cómo un amarre o un endulzamiento de magia ritual va a resolver eso que usted siente dentro de usted misma si no se trabaja eso puntualmente, que es un aspecto psicológico, es un aspecto emocional de la persona. Entonces, la magia requiere esfuerzo, requiere fe, que es voluntad, y todos los días hacer un poquito de esfuerzo, pero no solo a través de la magia ritual y usted se cruza de brazos. Requiere el esfuerzo de trabajar en usted mismo con el brujo, con la bruja, facilitando el proceso de aprendizaje para mejorar, para ser mejor persona, la mejor versión de uno mismo. Entonces, hay mucho brujo, como hace unos años me dijo una bruja, yo soy bruja, bruja significa mujer sabia, entonces yo todo lo que hago lo hago porque soy una mujer sabia, me decía la bruja esta. Y hacía rituales estúpidos de magia negra que no pueden transformar la realidad. ¿Pueden mover una energía? Sí, pueden mover una energía. Pero, en una relación de pareja, si tu pareja te dejó, te pidió un tiempo, significa que hay algo de ti que no le gusta. ¿Cómo identificamos eso en ti que no le gusta a tu pareja, que no le da seguridad, que no le da confianza, que no le da confianza? ¿Y cómo cambiamos? ¿Cómo tú cambias? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo lo hace la magia ritual? La magia ritual no lo hace. La magia, en muchos casos, la magia ritual de muchos brujos ignorantes, pretende cegar a la persona, que la persona sea un zombie que te acepte tal como tú eres. En vez de tú decir, voy a ser mejor de lo que soy, voy a vibrar mejor, voy a sanar mis heridas, voy a estar vibrando mejor. Por eso, hay una que es una magia de gente ignorante, y otra que es una magia más profunda, que se requiere cierta sabiduría, y entender que son procesos. La magia requiere esfuerzo, no es una cosa que usted paga y se cruza de brazos. O hace un ritual por YouTube en cinco minutos que va a solucionar todos los problemas de amor. Y la gente acude de a millones a ver ese tipo de videos, porque eso marca el nivel de conciencia de la gente que está buscando ayuda esotérica o espiritual o mágica en YouTube, que es muy bajo. La vibración es muy baja de la gente. Entonces cree que lo fácil le va a solucionar problemas complejos. ¿Usted cree que conseguir la prosperidad, el dinero, el amor, tener una hermosa relación de amor es algo fácil que se puede lograr en un ritual de cinco minutos? Y por supuesto, no nombro a las brujas y a los brujos para que no se enojen. Pero son los brujos que tienen millones de visualizaciones por rituales estúpidos. ¿Usted cree que porque si trabaja en un endulzamiento con un limón y una foto y hace dos tonterías con eso, le van a llover los millones de dólares del cielo y va a ser próspero y su amor enseguecida va a venir a buscarlo y todo va a ser maravilloso sin usted cambiar? ¿Usted quiere atraer tontamente la prosperidad a su vida y usted está vibrando en la pobreza, en la carencia, en la ignorancia, en la falta de entendimiento? Claro, hablarle así a la gente no suma visualizaciones. Yo lo entiendo. Es más fácil poner un ritual tonto que diga en 24 horas soluciono todos los problemas que usted tiene y a ese tipo de video acuden cientos de miles de personas. Es para pensar. Esto es reflexivo. Puede parecer que estoy enojado. No, no estoy enojado. Hablo con un poco de énfasis. Y seguramente los que no entienden dicen, Rodrigo, usted es un envidioso. Usted dice esto porque usted no tiene millones de visualizaciones. Eso es no conocerme. Eso es no conocerme. Yo no pretendo millones de visualizaciones ni gritarle el brillo a nadie. Yo no quiero un brillo que tenga que ver con rituales estúpidos ni con magia de ignorantes. Yo no quiero eso para mi canal. Por eso mi canal no es eso.